Hola Hola, hola, hola Bienvenidos de nuevo a este nuestro canal de YouTube Donde ya sabéis que vuestra opinión cuenta para crear contenido aquí en el canal Bueno, os pongo en contexto La semana pasada subí una cajita de estas que pone en mi Instagram de cuéntame algo, ¿no? La pregunta era, cuéntame un secreto Y muchos de vosotros me contestéis un montón, un montón, un montón de secretos Bueno, pues uno de los mayores secretos que de uno de vosotros era que escuchaba ASMR como a escondidas, ¿no? Y yo agradeciéndole que escuché ASMR aunque sea a escondidas, le hice un inaudible con este aparatito ¡Ay! Fue como un bombazo Recibí cientos de mensajes que quedó chulo el inaudible con el aparatito para hacerlo en un vídeo del canal de YouTube Entonces he cogido estas tres cositas que suenan más o menos igual Y vamos a haceros una historia en inaudible que quería contaros Pero es todavía difícil de contar y en audible como todavía no la puedo expresar en voz Os la hago en inaudible y así por lo menos lo suelto Y no cuento todavía el problema que me ha acontecido este tiempo atrás Así que, sin más, comenzamos esta historia Que la haré en tres partes Os contaré al principio, la mitad de la historia y cómo ha acabado El principio, la mitad de la historia y cómo ha acabado ¿Vale? Espero que os guste muchísimo, lo disfrutéis Ya sabéis, nos ponemos cascos Nos tumbamos Nos relajamos Si podemos Nos ponemos una musiquita relajante O la luz apajada O nos acostamos directamente Para escuchar este A S M M Pero no te olvides de suscribirte al canal Y de dejarme tu like si te gusta Y este comentario bonito que nos ayuda tantísimo A crecer a los creadores de contenido Y sin más Comenzamos Bueno, empiezo con la historia, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vamos con la segunda mitad de la historia Espero se esté gustando y se te estáis viendo muchísimo ASMR puse muy avisado 3 farm puse puse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias a todos Por verme hasta el final Os mando un besito enorme Y ya sabéis en los comentarios De aquí si no tenéis Instagram dejarme Cual les gustaría que veáis el siguiente video Pero bueno si no es que me seguís por Instagram Pues ya sabéis mensajito directo Que ahí estoy para todos vosotros Os mando un besito Enorme 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 Enorme